Música Salieron siempre al sur, de justicia general A la cierra de Aguililla, con hombre y malamusca Llevaban un detenido y calentado de mar Música Se vieron muy de mañana, cruzar por la Paxingán Y llegaron a Aguililla, de pasada nada más Pensaron que era muy fácil, de la cierra regresar Música Llegando a Barranca adentro, fueron muy mal recibidos Al hombre que iban buscando, estaban con sus amigos Se agarraron abarazos, cayó el que tenga el herido Música Música Llevaban un detenido, aquello parece infierno No dejaban retirar, judiciales y rancheros Padreos de la federal, en ese agarro cayendo Música 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 La higiene de la virgen, solo tu fuiste testiga En el año del 90, la justicia y el saría Trinta judiciales mueven, en el caso de Aguililla Música Música Gracias Gracias por esta próxima Daniel El Noble y La Señal, gracias Esteban Gracias Esteban